El alcalde de Salamanca se ha reunido con la delegada del Gobierno para la violencia de género, subrayando su compromiso con esta lucha, pidiendo tolerancia cero y apelando a que todos debemos ir de la mano. Desde el Ayuntamiento estamos desarrollando distintas actuaciones para hacer una atención integral a las víctimas. Nuestro Centro de Información y Atención a la Mujer ayudó a 97 víctimas de violencia de género, impulsamos también la protección a las mujeres y a las niñas y niños que viven en su entorno desde la Policía Local en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Son 321 personas las que tenemos dada de acta en el sistema de protección de la Policía Local. Trabajamos también en la inserción laboral para facilitar un futuro con más oportunidades y medios de vida. En un concepto amplio han sido 170 las personas que hemos conseguido la inserción laboral, no solo víctimas de violencia de género, sino también víctimas de la desigualdad y de la exclusión social. Y apostamos por la sensibilización y la prevención. Y permitidme aquí que de un dato se ha duplicado en el último año las acciones de sensibilización y los participantes hasta llegar a 15.000 en el ámbito de sensibilización y de prevención. El Ayuntamiento de Salamanca mantiene un firme compromiso contra la violencia machista, duplicando en este mandato el presupuesto para luchar contra esta lacra social e impulsar la igualdad de oportunidades.